Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy como siempre, ay, ay, recontra, recontra, emocionado porque hoy como siempre la comunidad volvió a ser lo de siempre. Ser épicos. Porque sí, así somos. Ahorita te voy a explicar por qué, pero antes te comento que hoy día tenemos carrera, sorpresa, nadie lo sabía. Y también tenemos un mini evento que también te voy a comunicar o pues te voy a explicar de qué trata y las recomiendas como tal. Pero antes, un breve recordatorio de que siempre debes estar en la comunidad. ¿Por qué? Porque sencillamente si lo hubiera grabado en el video, al momento que lo mires ni te hubieras enterado. Hoy han salido unas ventas aquí y bueno, mira, le han puesto troca ahora, gente. Ah, no estoy compartiendo, qué imbécil, disculpenme, voy a compartir. Entonces, les cuento, les cuento brevemente el chisme, ¿ok? Salieron estas ventas, ¿vale? Y estábamos, hoy hemos estado reunidos de las ocho y media porque pues estábamos hablando de la vida, como amigos, tú sabes. Entonces, no sé, salió, salió, salió que se llama Los Vandles y acá estaba por Bitcoin, ¿ya? Aquí estaba por Bitcoin, era una venta por Bitcoin. Te daba lo mismo que esta venta, pero por Bitcoin, ¿vale? El problemita, ¿sabes cuál era? Que aparecía 8E-8, ¿no? O sea, obviamente con el símbolo de E, que es un símbolo matemático, ahorita no sé cuál es su valor. Pero, perdón, o sea, mejor yo, no es que sea valor, pero representar los decimales. Entonces, no se le dio mucha bola hasta que un huevón que fue Tamles, si no me equivoco, dijo, huevón, huevón, he comprado, están gratis, están gratis, compren, compren, compren. He subido poder, pero no le explicó como que muy bien todos como que están gratis, pero no sé ni cuánto tenía, no sé, explicó como que medio raro, ¿ya? Y entonces, Samuel, que justo se había vinido a la conversación hace un momento, porque Samuel le encanta Bitcoin y estábamos hablando de Bitcoin. Que, por cierto, yo te digo, realmente, si te gusta interactuar con gente, éntrate a la comunidad, te vas a divertir mucho. Y Samuel dijo, oye, sí, están baratos, están 80 satochis. Yo, 80. Y ya cuando Samuel me lo dijo, porque obviamente Samuel me lo explicó realmente un poquito mejor, dije, ok, ok, vamos a ver, ¿no? Y yo tenía, ahora ya no tengo, pero tenía un poco de Bitcoin minado. Tenía como que 180 mil satochis. Y tenía miedo de quemarlos, por eso no le hice caso a Tamles. Y cuando me dijo 80, y dije, Samuel, y dije, Samuel no es una persona que suele trolear, empecé a comprar, y no eran 80 satochis, eran 8. Eran 8 satochis que al cambio en dólares son 0,0052 dólares, si no me equivoco, o sea, estaban regalados. Obviamente te imaginarás que la gente, ya, esto es un efecto dominó que es imposible parar. Todos, compra, 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 y empezaron a comprar. Y te comprabas 3 unidades por el total de 0,050, o sea, casi nada. Y estamos hablando de un minero que ya lo teníamos en el puzzle en 2, o sea, es decir, 2 unidades, 1 común. Y pues es un minero bastante interesante. La gente se ha sacado para hacerse un raro. Incluso tenían, han comprado 6 más 2, pero pueden hacerse un épico. Que ojo, si bien es cierto, acá el épico está un poquito más caro, pero te das cuenta que el ratio de poder sigue estando muy rico, ¿vale? Entonces, de repente no lo vas a hacer merch al inicio porque es un poquito carito para ti, pero por el precio que es casi, casi regalado, te lo puedes hacer en multinivel. Entonces, una completa locura. Realmente una completa locura. Obviamente yo les digo, obviamente también, y ya se los expliqué a la comunidad y eso no me dejarán mentir. Es decir, cuando pasan ese tipo de cosas, se comunica, o sea, se comunica a las entidades, bueno, no a las entidades, a las personas que estén al tanto del equipo para que se parche. Pero es imposible impedir que la gente lo aproveche. O sea, es imposible. Ya te lo digo, si no lo haces tú, si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona. Entiendes, son oportunidades, son oportunidades que tienen que pasar, que pasan, no es que tienen que pasar, que pasan y que la gente suele aprovechar. El costo ahora está en 325 TRX. ¿Cuánto es 325? Me dijeron, creo que es 50 y cuánto, 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 51 dólares. 50 dólares. Ok, 50 dólares, hermanito. Cada bundle 50 dólares y tú lo has adquirido por 0,0052 dólares. No es por nada, papi, no es por nada, pero así es la vida. Yo entiendo que de repente el momento en el que tú veas este video, te pongas a maldecir a algunas personas, pero te repito, métete a la comunidad, métete a la comunidad. Voy a poner el chat, voy a poner el chat visible, gente, ¿vale? Por si acaso, si quieren hablar algo por el estilo, está visible. Como siempre, mídanse, moderadores a la par y pues pueden saludar y pues ser parte del video, ¿vale? Entonces, chicos, yo les comento y les digo, son oportunidades que pasan. A ver, por favor, gente, aprieta uno en el chat si es que has aprovechado esta oportunidad imperdible. Mira, 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 miren, gente, yo para que ustedes piensen, no sé, de repente uno pensará que yo me invento las cosas. Mira, ahí tienes con nombre y ves, entonces yo te digo, métete a la comunidad. Realmente vas a sacarle provecho. Listo, ahora sí, vamos a comenzar. Chicos, los dejo visibles por si acaso, ¿vale? Pueden hablar lo que ustedes deseen respecto al tema, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de dos cosas. La primera es la carrera y la segunda es el mini-evento. La carrera vamos a tocarlo muy brevemente, que es una carrera de compra de RRTs. Compra, ¿ok? Compra, es decir, ¿cuántos RRTs vas a comprar, ¿vale? Básicamente para desbloquear o descomprar tres RRTs. Para ganar puntos, cada RRT son mil puntos. Y mientras más puntos, más, pues, más, que se llama, más recompensas. El minero que más llama la atención es este, que tiene 5% de bonos y 7 pH, si no me equivoco. Y realmente ese vendría a ser el ajo. Pucha madre. Esa vendría a ser la joyita del pastel, ¿ok? Dame un segundo. Ya, disculpen que me estaban llamando para preguntarme algo. ¿Ok? Entonces, al ser, al ser que se llama una, una carrera de compra de RRTs, es una carrera, desde ya te digo, de paga. ¿Ok? Así que, no, no sé, incluso en el de las cajas al menos tenías para jugarte la suerte con el RRTs, de que se reemplosaba un poco. Pero ahora no. ¿Ok? Entonces, bueno. Yo, por una parte, les recomiendo, si quieren participar, espérense un poquitito. Ojo, tampoco al final, porque no les van a dejar un mil, si les va a salir la calificación, ya no se permite. Entonces, esperen su ratito y se meten, si es que van a participar. Ahora, hablando como tal del mini evento, te comento que... No carga. Era donde no recogía el teléfono. Oye, no carga. ¿Por qué no carga? Gente, me ha maniado. O se me fue el internet. Oye, me ha maniado. Oye, me ha maniado. Bueno, ya, para no hacerle perder el tiempo a las personas que están mirando el video, te comento que acá tenemos las recompensas de Columbus Day. Acá me falta modificarlo. Es un mini evento de dos días. ¿Ok? Vendrían a ser 15 los normales y uno extra. Y acá hay dos cosas que me voy a fijar. La primera es que viene el Anfi. Perdón, el Don't Stop, que es el hermano menor del Anfi. Para los que no se acuerdan, en esa caja que hubo el Anfi, es el minerazo. Y el Don't Stop vendría a ser un minerito pequeño. Lo malo es que no se puede vender, pero bueno, ahí está. Son mineros bastante agradables a la vista. Y lo último vendría a ser el Wetformap, que vendría a ser el minero estrella en este mini evento. Sin embargo, es un minero que, ahora lo vamos a ver, su Merge no es tan atractivo que, digamos, es un poquito caro. Pero bueno, tenemos ahí 56 celere de T. Ahora, por las recompensas y por lo que esto conlleva, yo diría, yo diría que para mí esto vendría a ser un mini evento Roy. Ok, sin embargo, sin embargo, si tú de repente consideras comprar este mini, comprar o hacer este mini evento para tratar de ganar la carrera y este minero de acá, que sí está bueno, se permite. Pero recuerda, nada te garantiza que te vayas a llevar este minero. Nada. Ok, pero puedes hacerlo. Ok, ahora quiero ver si, bueno, ya me he cargado el coin. Vamos a ver un poquito más. ¿Cuánto dura el descuento? El descuento dura dos días. Ah, no, un día creo. Háganme puesto un día. Vamos a ver mi evento como tal. Tenemos 400 puntos del Marketplace. Ok, habría que modificar esto. Hay que modificar, por favor, Rudy o Eliezer. La duración, la duración, la duración, el tema de Marketplace, 400 puntos y duración del 15 al 17. ¿Vale? Entonces, gente, particularmente, como les digo, yo, este mini evento tiene un poquito de truquito. No me parece tan atractivo, sin embargo, tampoco es tan caro. Estamos hablando de 7,6 millones. Y pues, si tú quieres hablar, ver un promedio para hacerlo, puedes meterlo a 35 dólares, ¿no? Ahora, estos serían 50 mil puntos que se llama para la carrera. Habría que ver, habría que ver, habría que ver. De repente, de repente, vale la pena que se llama hacerlo por la carrera. Igual no pierdo. A ver, te la juegas. Tendrías que comprar 3 RT para clasificar a la carrera y ahí ver si es que realmente te conviene o no. Pero bueno, te le dejo a tu entera elección. Los otros mineros no son como tal tan representativos o buenos, por así decirlo. Son mineros ya conocidos, ya hay stocks, su precio es matado. Así que por gusto te voy a decir algo porque no te aporta mucho a la cuenta ni en valor ni en precio. La experiencia sí, sobre todo ahora porque la experiencia está siendo bastante difícil de conseguir. Pero fuera de eso, todo bien, ¿vale? Entonces, chicos, espero que, pues que... Espero que tengan una semana interesante, súper chévere. Y recuerden que se vienen súper sorpresas esta semana, ¿vale? Entonces, ah, otra cosa. Tenemos el aniversario de los 3 años del canal. Todavía no voy a decirte qué va a haber, pero van a haber muchísimas cosas que estoy más que seguro que te van a interesar. Pero el craft, a ver, ¿qué hay en el craft? ¿Qué craft, hermosillo? No hay craft, o sea, hay craft. Vamos a actualizar, a ver. Ah, mira, ya salió. Bueno, estos mineros son interesantes. Habría que ver los precios. Estos son interesantes. Entonces, este Bigfoot, a ver. Ay, qué esquito. En épico. Nah. Checaría estos, el Exavara sobre todo. Aunque, ¿cuál era más grande, el Exavara o el Terabara? El Exavara, ¿no? 8%, ok. ¿Cuántos? Ok, este podría estar interesante. Sería bueno que lo chequen, ok. Entonces, esto sí me anima la atención. Este no. Los crafts no están tan mal como siempre. Sobre todo porque estos mineros son interesantes. Pero, ojo, recuerden que no son vendibles, ¿vale? Eso sería todo. Y nos vemos. ¡Hasta la vista!